Hey, acá las flores están aplastadas por un problema interno De un abandono humano y un cuestionamiento de gobierno Ustedes tienen la pura idea y olvidan lo importante De buscar la vida aunque el dolor y el tiempo no los cubra el auge Acá veo tristeza y un condominio hueá fea Donde marchitan las flores y cortan de raíz la idea Porque señor, usted se hace el ciego porque no le gusta Porque aparte usted sabe que el abandono es nuestra culpa Yo vivo donde los bloques reemplazan los moles Donde perderse crece entre los modos y perder las condiciones Donde hay más vagos que columpios no hay falabela Donde las niñas ya no juegan sino que preparan mamadera Acá hay patentes pa' botillería pero tenemos escuelas que se cierran Porque la muña en su gente no confía En estos lados no hay esperanza ni aval pa'l cielo Pero hay ganas y eso hace crecer la flor del potrero Soy la flor de la basura, el dolor que carga el cura De tu conciencia la duda, el amor y la frescura Procura es caminar viola las oscuras de mi zona Vivo en la amazona digital privado de libertad no es broma La ropa, la coca, la piel de la foca, tus cuellos sofocan Europa la sopa de oferta balance que está en la pobla sin dólar No espero el diamante que brilla a la orilla del río Donde los líos han crecido y la violencia no ha disminuido Una noche en vela de una madre ligada a la pena Una noche entera hablando de esta vida perra ¿Y qué me queda? Seguimos prendiendo la vela Los que en el camino quedan y juegan a ser vio pero no entrenan Cada uno es responsable de sus actos Así me dijo Paco que ahora está encerrado por un asalto Somos los culpables según los federales Y hasta en las cárceles entran drogas y celulares En este lugar las cosas se marchitan Y las personas olvidan lo primordial Pero no buscan más porque el entorno lo evita y lo limita Bajo una puta desigualdad No quiero nada porque todo está en mi alma Tengo esperanza y esa es mi más fuerte arma Porque aunque no haya nada sigo en este suelo Y nadie podrá evitar que crezcan flores en el potrero Estamos parados en busca de tiempos mejores Amarrados pa' estos lados brotan por donde pueden las flores La miseria le escupe a sus ilusionistas y actores Los protagonistas son de acá y cargan en la espalda por menores Las canciones pa' su estado policial robótico La fauna de la cuadra que resguarda su propósito La luz del sur del trópico que apunta un camino lógico Equilibrado pa' este lado donde el sol brilla más poco Las piedras pa' los escombros, los bajos salarios La música va a ser libre y los grifos como balneario Somos sombra y la sombra y es lo que quieren ver Que la presión nos consuma pa' vivir igual que ayer Los poetas anónimos nacen contra el abuso Lo injusto del punto de vista que un mal gobierno propuso La felicidad no alcanza con un sistema crítico austero Porque las flores siempre nacen aunque sean el potrero En este lugar las cosas se marchitan Y las personas olvidan lo primordial Pero no buscan más porque el entorno lo evita y lo limita Trabajo una puta desigualdad No quiero nada porque todo está en mi alma Tengo esperanza y esa es mi más fuerte arma Porque aunque no haya nada sigo en este suelo Y nadie podrá evitar que crezcan flores en el potrero Música Música ¡Suscríbete al canal!